Buenos días, mi nombre es Jorge Ricardo, representante de la UTA de la Comunidad de Corrientes de Navidad, representante de la Comunidad de Magdalena y de los ronchoneños. Hoy quiero agradecer el nombre de Edwin Montes, alcalde de Comunidad de Mauricio de Ronchón y mi comunidad, a la Fundación Arturo Calle y Ganadería El Calle por la entrega de 10 toneladas de alimentos para las comunidades San Miguel, Piedras Blancas, Limones, San Antón, San Rafael, Buenavista y la Carraya de Caldas. Durante el fin de semana recibimos las ayudas de la Administración Municipal en cabeza de nuestra calle Edwin Montes, que fueron muchos mercados que llegaron para los adultos mayores que no reciben ningún tipo de subsidio de adulto mayor y para las madres cabezas de hogar que no reciben familias en acción. Hay muchas familias que en realidad ya están aguantando hambre. Espero que todas las empresas se sigan uniendo a este programa para así poder tener la oportunidad de darles a todos que están aguantando hambre. Tenemos 40 que envió la Administración Municipal para las personas menos favorecidas, como discapacitados y adultos mayores. Recibimos el apoyo por parte de un contratista de la empresa Argos, el sindicato de Argos y algunos muchachos del corregimiento que trabajan vinculados a la empresa Argos. Para agradecerle al doctor Edwin Montes por la colaboración que nos está haciendo, la entrega de los mercados a las empresas y también a la señora Gloria Arruda también, porque ella está pendiente de todos los mercados que están llegando y le está entregando a la gente más que necesitan para las ayudas. Hola, una vez más les doy una bienvenida a este espacio institucional El Futuro es Ahora. Seguimos generando información sobre todo lo relacionado con esta cuarentena nacional. Desde la Alcaldía de Sonsón, liderada por nuestro alcalde Edwin Montes, seguimos trabajando por el bienestar de todos los sonsoneños y le seguimos extendiendo la invitación para que continuemos con todas estas medidas preventivas y así evitar un posible contagio de coronavirus en nuestro territorio. Cómo lavarse las manos correctamente Mójese las manos Aplique suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos Frótese las palmas de las manos entre sí Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa Música Frótese las palmas de las manos entrelazando los dedos entrelazando el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta manteniendo unidos los dedos Música Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frótese lo con un movimiento de rotación y viceversa Música Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa Música Enjuáguese las manos Música 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 Séqueselas con una toalla de un solo uso Música Música Utilice la toalla para cerrar el grifo Música Sus manos son seguras El lavado de manos debe durar aproximadamente 4 minutos y repetir este proceso cada 3 horas Prevenir el coronavirus está en tus manos Música Música Sigue nuestras plataformas digitales Arroba Alcaldía de Sonson Facebook, Instagram, Youtube, Twitter Y visita nuestro portal web www.sonson-medioantioquia.gov.co Síguenos, juntos construimos el futuro de Sonson Alcaldía de Sonson El futuro es ahora Desde la administración municipal a través de la Secretaría de Salud Se sigue trabajando en la prevención de la llegada y propagación del coronavirus en nuestra población Es por ello que John Jairo Marín, Secretario de Salud Nos cuenta los detalles y reportes de los posibles casos que ya han sido descartados en nuestro municipio La administración municipal El futuro es ahora Continúa sumando esfuerzos para contener la propagación y contagio de COVID-19 Así están los seguimientos y posibles casos en nuestro municipio Sonson, como bien lo sabemos, ha extremado algunas medidas o algunas recomendaciones ¿Para qué? Ya no es para soportar, ya no es para contener Sino ya es para mitigar el tema de la entrada del virus a Sonson Nos hemos dado cuenta pues que la administración municipal En cabeza del señor alcalde, el doctor Edwin Montes Y a través de la Secretaría de Gobierno Han extremado medidas Tales como ya las conocemos Lo que es el cierre de fronteras Para todas aquellas personas que quieran ingresar al municipio Y que no estén dentro de las excepciones del decreto nacional Estamos extremando medidas en el sentido del pico y cédula Para que no muchas personas estén circulando por nuestras calles Porque sabemos entonces que en el evento de que se presentare algún contagiado en nuestro municipio Si tenemos contacto con él, si hay muchas personas en la calle Es muy factible que llevemos la contaminación o el virus a nuestras casas Emitimos el segundo boletín Donde estábamos dando el informe detallado De cómo va el seguimiento al COVID-19 Es decir, hoy estuvimos pues emitiendo el boletín número 2 Donde hablábamos de unos tamizajes realizados ¿Cuáles son los tamizajes realizados? Son los seguimientos o los interrogatorios El tema de las visitas a aquellas personas que han ingresado de otra parte de Colombia Donde ya esté circulando el virus O también que han ingresado desde otros países donde el virus está en circulación Esos seguimientos o esos tamizajes han sido 23 De los 23 tamizajes ¿Nosotros qué hacemos? Desde la Secretaría de Salud y llevando a cabo los protocolos o los lineamientos del Instituto Nacional de Salud Se obliga a cada persona a que entre en un aislamiento preventivo obligatorio Desde su casa que no salga para nada Que esté aislado completamente durante 14 días A esas 23 personas que se les inició tamizaje y seguimiento De esas 11 ya han terminado el seguimiento Es decir entonces que las personas que terminan el seguimiento Terminan la cuarentena de los 14 días Sin embargo como a nivel nacional todavía tenemos la cuarentena Deben de seguir las recomendaciones y estar en sus casas ¿Cuántos seguimientos están entonces terminados? Hay 12 seguimientos terminados Y 11 que todavía estamos en seguimiento ¿Cuántas muestras se han enviado o se han tomado y se han enviado Al Laboratorio Departamental de Salud Pública? Las muestras que se han tomado por parte de la S-Hospital San Juan de Dios A posibles casos o a sospechosos han sido dos De las cuales una muestra fue descartada por el Laboratorio Departamental de Salud Pública Por no cumplir con los protocolos o los estándares necesarios Para poder ser una muestra tomada a un sospechoso de COVID-19 ¿Qué quiere decir esto? Que la persona a pesar de que tenía unos síntomas gripales O unos síntomas de respiratorios Tenía fiebre, tenía un poquito de tos, dolor en el pecho A pesar de eso la persona no había tenido ningún contacto con personas Que de pronto hayan tenido síntomas parecidos o asociados al COVID-19 Ese protocolo, por ese protocolo fue descartada la muestra Y en este momento el joven al cual se le había tomado la muestra Terminó su cuarentena y está en perfectas condiciones Una segunda muestra se tomó la semana pasada También a una persona sintomática que ingresó al hospital Esa muestra se envió el jueves en la mañana Antes del mediodía ya estaba en el Departamento Ya estaba en el Laboratorio Departamental de Salud Pública Y el día sábado en las horas de la noche Antes de las 10 de la noche ya teníamos el resultado Afortunadamente, gracias a Dios El resultado fue negativo para COVID-19 Estaba, era más asociado a un problema respiratorio Entonces, muestras descartadas una Muestras con resultado negativo una Resultado negativo, es decir, que al momento Como resultado del boletín número 2 Tenemos cero casos confirmados en el municipio de Sonzón Por lo tanto, debemos de continuar con las medidas Ser muy estrictos con el tema del pico y cédula Les queremos decir a las familias que cuando vayan a salir Tengan la necesidad de salir a comprar, hacer sus compras O adquirir sus productos, solamente salga uno por familia Para que evitemos así Uno, evitar la posible contaminación Y dos, evitar entonces también sanciones que están permitidas Por el decreto nacional Las cuales pueden afectar también nuestro bolsillo Y más en este tiempo Donde hay tanto cese de actividad Pues tampoco queremos ni enfermarnos Pero tampoco tener gastos adicionales En Sonzón, le cerramos la puerta al coronavirus Hazlo por ti, por las personas que quieres Por Sonzón La prevención es ahora Hemos preparado algunas recomendaciones De limpieza y desinfección en nuestros hogares Por estos días, es cuando el cuidado Y la eliminación de gérmenes, impurezas y suciedad En las superficies de nuestros hogares Es de gran importancia La Secretaría de Salud de nuestro municipio Da las siguientes recomendaciones en casa Para evitar la propagación de enfermedades respiratorias En nuestro hogar Para ello, podemos utilizar elementos Que encontraremos fácilmente en nuestra casa Lo primero que nosotros debemos De tener muy presente en nuestros hogares Es el lavado de manos Un buen lavado de manos nos garantiza a nosotros Que vamos a tener mejor supervivencia El lavado de manos lo debemos de hacer Cada tres horas Además de todo, nosotros en el hogar ¿Qué debemos de tener muy en cuenta? Si de pronto algún miembro de la familia La familia presenta gripa Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de utilizar el tapabocas ¿Cierto? Pero solo la persona que presente un síntoma gripal Lo otro que podemos hacer es la desinfección de superficies ¿Cómo vamos a realizar esta desinfección de superficies? Por medio de una base que vamos a realizar Lo vamos a, de una mezcla Un litro de agua por 10 centímetros de hipoclorito Podemos tener una jeringuita En esa jeringuita podemos medir los 10 centímetros Y así podemos garantizar ¿Qué vamos a desinfectar con esta superficie? Vamos a desinfectar los mesones Las mesas, mesones, pasamanos, manijas de puerta, interruptores o switches Esto que debemos de hacerlo siquiera dos veces al día Si de pronto nosotros utilizamos mucho estas superficies De las que les acabo de mencionar Además, cuando salgamos de nuestras casas Debemos tomar los protocolos necesarios Como el lavado de manos Recuerda que en nuestras manos y prevención Está que no ingrese el COVID-19 a nuestro municipio ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando vamos a ingresar al hogar? Y debemos de tener claro Al salir del hogar debemos de utilizar el tapabocas Si vamos a ir a farmacias, supermercados O vamos a estar en contacto con personas A una distancia menor a dos metros, ¿cierto? Entonces ahí sí vamos a utilizar ¿Qué no vamos a utilizar? Los guantes Los guantes no los vamos a utilizar ¿Por qué? Porque estos albergan microorganismos Y cuando nosotros usamos los guantes Tenemos como esa tranquilidad de que Ah, porque tenemos los guantes estamos limpios No, vamos a albergar muchos microorganismos Lo cual que nosotros con las manos descubiertas Sin el guante Nosotros vamos a tener esa precaución De que vamos a tener un lavado de manos más constante ¿Por qué? Porque vamos a sentir nuestras manos sucias Entonces nosotros vamos a estar lavando estas manos Y así vamos a evitar ¿Cómo vamos a hacer el lavado de manos? Con buena cantidad de jabón Que haga mucha espuma Juagarnos, seguir todos los pasos ¿Cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir? Vamos a realizar el lavado de manos Vamos a mojar nuestras manos Vamos a echar una suficiente cantidad de jabón Vamos a estregar palma con palma Palma con dorso Palma con dorso viceversa Vamos a estregar muy bien estos espacios interdigitales Vamos a realizar un candadito Para estregarnos muy bien Viceversa vamos a utilizarlo Y vamos a lavar muy bien nuestros dedos pulgares Muy, muy, muy bien Luego vamos a hacer Vamos a lavar los pulpejos de los dedos Contra la palma de la mano Así, de esta manera Y viceversa Vamos a ajuagar Y vamos a secar con una toalla limpia Con un paño limpio Ojalá sea desechable Para nosotros así evitar Vamos a cerrar la llave La manija de la llave Con el paño Con el que nos secamos De último Para así evitar volver a infectar nuestras manos La prevención es ahora Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus Este virus puede habitar en cualquier parte En personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas Una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado Esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia Se llegó el momento De tomarnos de las manos Para transformar la tierra Que tanto amamos Para trabajar Juntos por el campo Y por la ciudad Avancemos juntos Demos paso al desarrollo Y llevemos a Sonson Al nivel que tanto queremos Una tierra fugante Que cree en la gente Y brinda oportunidades Y sin dar un paso atrás Llegó el momento De avanzar El futuro es ahora Sonson El agro, el campo, las casas, las calles Con toda la gente, todos los lugares El futuro es ahora Somos ejemplo De trabajo y de servicio Siempre con honestidad y amor por nuestro municipio Transparencia y de servicio Transparencia y gestión Para hacer de Sonson Un lugar inspirador Y sin dar un paso atrás Y sin dar un paso atrás Llegó el momento De avanzar El futuro es ahora El futuro es ahora Son, son El futuro es ahora Son, son El agro, el campo, las casas, las calles Con toda la gente, todos los lugares El ingresos El futuro es ahora El agro, el campo, las casas, las calles Con toda la gente, todos los lugares El futuro es ahora Alcaldía de Sonzón La Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio Desea que todos los sonzoneños aprovechen al máximo estos días en casa Es por ello que ha preparado un especial concurso musical Con el fin de cantarle al pueblo y destacar estas grandes riquezas que tiene nuestro municipio La Alcaldía de Sonzón, a través de la Dirección Técnica de Cultura Te invita a que le compongas una canción sobre los atractivos turísticos de tu pueblo Que se te prenda el foco en casa ¿Qué pretendemos con este concurso? Desde la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio y la Oficina Local de Turismo Que queremos fortalecer, fomentar todo ese talento Toda esa creatividad artística y musical de los sonzoneños, jóvenes y adultos Bueno, la premiación es de 500 mil pesos Simplemente es un solo ganador Que se pretende que sea una canción inédita Que no se haya publicado antes Vienen participar personas mayores de 15 años Sonzoneños y que vivan acá en Sonzón Las bases del concurso es más o menos mínimo 6 estrofas Que entre ellas esté el coro Una oración mínima de 4 minutos El ganador debe ser al municipio y a los derechos de su canción En estos tiempos que debemos quedarnos en casa La invitación es a poner a volar tu imaginación Contándonos a través de una canción inédita de máximo 4 minutos Lo que te apasiona de Sonzón Bueno, y que esa también sea como una oportunidad De un solo esparcimiento Aprovechar todo ese tiempo que estamos en casa Nos podemos inspirar, podemos pensar En todo lo bonito que tiene nuestro municipio Sus balcones, sus paisajes Todo lo bonito que podremos mostrar Y esa sería una canción que sería dedicada como al turismo Bueno, entonces que esta sea una invitación Para todos esos artistas talentosos Todas esas personas que pronto están allá desde casa Que tienen tanta inspiración, tanta imaginación Entonces para que puedan mostrar todo ese gran talento Y entonces ya saben que todas esas propuestas Nos lo pueden enviar al correo EstímulosArtísticosYCulturales ArrobaGmail.com Y también a los teléfonos 314-887-7720 Estaremos presos para cualquier inquietud Y ahí también, igual en la página del municipio Y en nuestro perfil de Facebook Cultura Sonzón Están también las bases del concurso Para cualquier inquietud Entonces esperamos que se animen Y que se le ofrenda el foco en casa El arte y la cultura es ahora La dirección técnica de deportes del municipio Continúa con su misión de cuidar nuestro estado físico en casa Para hoy nos traen unos ejercicios muy fáciles De calentamiento y estiramiento Para realizar en compañía de nuestra familia Recuerda, muévete en casa Buenos días, mi nombre es Sonia Montes Cardona Soy monitora de baloncesto Primero que todo quiero agradecerle al alcalde Edwin Montes Y agradecerle a Alfonso Rosa Por darme la oportunidad de estar acá Hoy vamos a practicar Calentamiento dinámico El fin de ese calentamiento Es que nuestro cuerpo Este acorde y este preparado Para cualquier entrenamiento Independientemente de la disciplina que sea Recueko Como han quedado con un cuerpo Y agradecerle a Alfonso Rosa Como han quedado切idos Las áreas y tengas Estudiar en temas Adiquedad plan Destinicked Salmo Esta Se Tak Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.